Saludos a todos, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El presidente José Raúl Mulino inició este jueves sus conferencias semanales. Anunció contención de gastos, ajustes en la planilla estatal, reducción del tamaño del gobierno, devolución de 400 autos alquilados y la presentación de un proyecto para restablecer al Ejecutivo el manejo de los traslados de partidas en el presupuesto. Con respecto a Minera Panamá, dijo que no negociará mientras existan demandas de arbitraje. El Pleno de la Asamblea aprobó la conformación de la Comisión de Presupuesto. La alianza entre los diputados de Vamos, Moca y Patsy Lidl PP lograron 5 de los 15 miembros. Se espera la juramentación e instalación de las instancias parlamentarias. Hoy se ubicó el cuerpo sin vida de un menor de 8 años que fue arrastrado por la corriente del río Mocambo. La víctima estaba jugando bajo la lluvia junto a sus dos hermanos cuando fueron sorprendidos por la crecida de la fluente. Soy Benita de León, hasta la próxima.